Porque la voz también tiene imagen Radiotv.mx Radiotv.mx presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Como todas las noches, ya a lo largo de unos cuantos meses, me acompaña mi socio y amigo. Yo soy Ariel García Beltrán y estoy aquí con ustedes, con mucho gusto, acompañando a Nancy. Hoy tenemos un programa muy padre. Siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Bueno, nos encanta lo que hacemos. Nos apasionamos, yo creo. Siempre son interesantes nuestros temas. Eso esperamos que sea para ustedes. Está con nosotros, nada más y nada menos que Rod Monstruo, de Estudio 184. Estudio 184. Muy buenas noches a todos y gracias por la invitación. Buenas noches, Rod. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por estar. Nancy, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema, la verdad, que a todos nos ha tocado estar de un lado o de otro, ya sea sintiéndonos parte de alguna vez discriminados, por así decirlo, o discriminar a alguien, o solamente mantenernos como a la mitad y no dar como un punto. O hacernos una idea. O hacernos una idea. O sea, que creo que yo, bueno, creo yo que todos tenemos una perspectiva, una opinión acerca de los tatuajes. ¿Y qué pasa con los tatuajes? La verdad sigue siendo como muy, muy discriminado la situación. Las personas con tatuajes antes que era, o sea, pensaban que eran criminales, que eran este... Drogadictos. Drogadictos. Malas personas. Realmente ponemos como toda esa connotación negativa. Personas que vemos con un tatuaje o pues ya uno o todo el cuerpo, ¿no? Cada vez la cultura occidental, que es parte de la nuestra, hemos ido aceptando un poco más esto, ya se vuelve en parte de moda o tendencia o costumbre y ya no es tanto este estigma del que queremos hablar el día de hoy, sin embargo, todavía prevalece. Ese es nuestro punto de vista, pero tenemos aquí, como ya lo comentamos y le dimos la bienvenida a Rod Monstruo, que nos va a platicar en su experiencia cómo se vive todo esto y si ustedes están pensando hacerse un tatuaje, ya se hicieron o... Se quieren modificar uno. Exacto. O simplemente están en contra, bueno, es una buena oportunidad para que puedan tener un poquito más de información porque yo creo que es lo que nos puede realmente ponernos en una buena posición, por así decirlo, cuando tenemos información. Cuando opinamos por opinar, está un poco dudoso del asunto. Sí, claro, como bien comentas, ya teniendo la información es muy respetada las opiniones que lleguen a tener, si está bien, si está mal. Cada uno tiene este, como pues esa oportunidad de poder opinar, pero sí hay que informarnos para saber de lo que estamos hablando y pues también abrir un poco nuestra concepción acerca de las cosas, porque pues ya no, ya no son, ya no estamos hace como 40 años que todo era como más cerrado, más cuadrado, Más conservador. Más conservador, exactamente. Bueno. Nos gustaría empezar preguntándote, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas a la industria del tatuaje? Pues tengo... O es industria, perdón, porque también es algo que quisiera preguntarte. Porque suena como... Profesión o... Como muy, ¿no? Sí, como de capitalismo avanzado, ¿no? Pues yo tengo siete años dedicándome al arte del tatuaje. Bueno, la primera vez que agarré una máquina fue hace siete años, pero ya tengo cuatro años dedicándome de tiempo completo a este maravilloso oficio. Estudiaste, o sea, ¿siempre quisiste ser o dedicarte a tatuar a las personas o tienes alguna, este, algún estudio como diferente a esto o...? Pues sí, tengo un estudio pues relacionado a las artes visuales, es diseño y comunicación visual. Este, tengo estudios profesionales, aunque no terminé. Ok. Este, que hace ratito les comentaba, ¿no? Más por razones, este, personales e ideológicas, ¿no? Siempre dibujado, este, y como a los once, diez años que yo tenía, tuve como el encuentro cercano con los tatuajes y de ahí me fascinó, ¿no? Fue como muy complicado llegar a comenzar a tatuar, pero aquí estoy. ¿Cómo...? A ver, platícanos de esta parte, porque quienes no estamos inmersos en el mundo en el que tú estás del tatuaje, ¿cómo te acercas? Si no tenías la experiencia, ¿cómo alguien te da la oportunidad? ¿Cómo, cómo surge esto? Pues yo comencé yendo a algunos estudios en los que mi hermano se había tatuado, entonces, este, fue un poquito, digamos que más, este, fácil, ¿no? Como acceder, porque sí es un, un medio luego restringido, ¿no? No sé por qué, ¿no? Es como, como en otras áreas en, en la cultura mexicana, ¿no? Y poco a poco comencé ahí, este, a experimentar con, con amigos y con mi hermano también, ahí se dejó. Fueron los primeros valientes. ¿Y qué tal quedaron tus primeros tatuajes? Pues bien, pero no eran excelentes, entonces tenía que seguir, este, mejorando y, y ahí, y aquí sigo mejorando, sigo dándole. Eso está genial, como, como buen artista, siempre tratando de que tu técnica sea mejor. Tengo mucha exigencia conmigo mismo, y, este, lo que yo quiero, este, pues, ofrecerle al, el público en general, es un trabajo de buena calidad artística y técnicamente también, ¿no? Ahorita que comentas esta parte de que, de que tú ofreces, esta parte de ti, me gustaría preguntarte, llego yo a pedirte un tatuaje y, y te muestro, a lo mejor el dibujo exacto que yo quiero, ¿tú trabajas con ese o imprimes algo de tu personalidad, tu sello? Pues, la manera en que siempre comienzo, este, con, con los coleccionistas de tatuajes es que no hago copias, y a partir de la idea que, que tienen una referencia gráfica, puedo, este, llevarles a cabo un diseño personalizado, de acuerdo también al área en la que se van a tatuar, y, que, pues, que sí me den chance de imprimirle un poco de mi personalidad artística. Ok, si es necesario para tú trabajar o para que tú realices un tatuaje, si es necesario, como, como poner algo tuyo. Pues, sí, me encantaría, ¿no? Este, no lo he podido en todos los tatuajes, también, este, respeto, es, es la, la decisión del, del otro, pero, sí, la mayoría de las veces sí he podido, este, imprimir algo de mi personalidad, personalidad artística, perdón, y, este, y, pues, le estoy muy agradecido a los coleccionistas. Esto lo aprendiste, el tomar y el hacer parte tuya, este, este tatuaje que vas a colocar en alguien, lo aprendiste de alguien, o es algo que tú dijiste, este, yo quiero hacer siempre así, o, o normalmente se maneja ese tipo de, de decisión, por así decirlo, o de deseo por parte del artista. No, pues, sí, ya hay muchos otros tatuadores desde hace décadas que han hecho eso mismo, ¿no? Y también, este, bueno, antes de comenzar a tatuar, pues, me dedicaba al dibujo, a la gráfica en general y, y a la pintura, ¿no? Entonces, siempre traté de desarrollar un estilo propio, y es lo que también les ofrezco. Si, si quieren un tatuaje único, pues, bueno, les voy a hacer algo muy especial, ¿no? Rod, una pregunta. Estamos muy familiarizados con las personas que tenemos tatuaje. ¿Qué pasa con la persona que se dedica a hacer un tatuaje? ¿Sufren algún tipo de discriminación? O, o, no sé, un ejemplo, estábamos platicando hace ratito que normalmente vemos a alguien que se dedica a hacer tatuajes y no lo imaginamos. Todo, todo, todo tatuado, y tú no cumple, o tú no estás como en ese estereotipo, por así decirlo. Sí, bueno, en mi caso, yo creo que era al revés, porque me veían, este, sin tatuajes visibles, y, pues, sí, desconfiaban un poco, ¿no? Ya veían, este, mi trabajo y ya, este, se convencía, ¿no? Pero, en general, sí hay, hay todavía muchos rezagos de discriminación, este, social, ¿no? De tanto por el lado político como por estas normas, este, morales, ¿no? Que, que no son escritas, pero ahí están, ¿no? Pero, bueno, poco a poco va, va a ir cambiando la percepción del tatuaje y del tatuado, ¿no? Ok, tú, tú, por ejemplo, tienes algún tipo de código de ética con el que te manejas, además de esta parte de, de ser imprimir tu sello personal en el tatuaje, te manejas de alguna manera, por ejemplo, llega alguien que es menor de edad o alguien que quiere hacer un tatuaje a muy corta edad y a lo mejor lo quiere hacer demasiado visible, ¿tú respetas completamente la decisión? ¿Has algún tipo de sugerencia? Pues, eh, sí he tatuado a menores, los he tatuado porque las imágenes que les he realizado son en zonas y son imágenes que creo que no van a afectar en su vida laboral en un futuro, ¿no? Pero han sido muy pocas personas, este, y esos, este, adolescentes, pues han, han ido acompañados de un padre o tutor. Ok, eso es importante, es parte de tu código de ética. Pues del código de ética que debería de estar presente en todos. Claro, sí. Sí. Te pregunto esto porque justo se me ocurre lo que normalmente he visto en gente que ya no desea el tatuaje, es que se tatúan el nombre de su novio, su novia, su pareja, su esposo o algo por el estilo, y después es una de las, de las cosas que más se pueden arrepentir. Sí, pues es un signo de, de inmadurez muchas veces, ¿no? Te ha tocado, o sea, de, me quiero quitarme, hice aquí el, el nombre del novio, de la novia, eh, voy contigo para que... Bueno, los he tapado, sí, sí he tapado varios y, pues han ido contentos afortunadamente. ¿Más hombres que mujeres o, o como...? Yo creo que es un 50 y 50, eh, sí, ahí han ido, ya, ya más hombres grandes y mujeres como, creo que un poco más jóvenes. Ok, hombres a una edad adulta, o sea, ya adultos, ya grandes. Sí, ya, 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 ya está con hijos, ¿no? Algunos. Y se borran apenas el nombre de la ex. De la, sí, exactamente. No, bueno. Sí, sí, está cañon. Sí, 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 está cañon. Imagínate, dependiendo. Es como baja ahí, o sea, de, de marco, ¿no? Eso, claro, como, como, como sello de, ajá, que tampoco está padre, ¿verdad? Pero hay buenas partes de, como de, de pertenencia, pero lo que me parece más curioso de esto es que, por ejemplo, Chata, tú y yo fuéramos pareja y yo no te voy a llevar al estudio de tatuaje y te voy a decir, oye, ponte mi nombre, ¿no? Lo, lo curioso es que yo decido ponerme tu nombre, ¿no? O el nombre de la otra persona y es como, pues, está extraño, ¿no? Tú decides como darle esa parte de tu cuerpo de manera temporal o permanente a, a alguien y está como... Llevar ese rol de dominación a un extremo, ¿no? De dominado, o en este caso, ¿no? Porque tú te decides marcarte con... Claro. ¿Qué has hecho más? ¿Borrado? Ya nos comentaste sobre eso, pero ¿ha puesto los nombres de, de los seres amados o borrado los nombres de los seres amados? Yo creo que he puesto... De los seres ex amados. Ex amados. Yo creo que he puesto, este, pocos nombres y he borrado... Más. Un poco más. También no han sido muchísimos, pero sí un poco más. Sí, yo creo que la, una de las sugerencias que yo les podría hacer desde mi trinchera es, por favor, no hagan eso. O sea, mejor, de verdad, mejor no lo hagan. No hay sugerencia. No hay sugerencia diferente. No lo hagan. Rod, una pregunta y creo que mucha gente tiene como esta idea y me gustaría a lo mejor que nos la pudieras aclarar un poco. Sí. ¿Es cierto que cuando te haces un tatuaje ya no puedes donar sangre? Pues... Ya de por vida, ya nunca, nunca. Eso es como el otro de los estigmas, ¿no? Por los que no se tatúa la gente. Pero en la legislación es un año posterior al tatuaje. Ok. Pero también aplican los criterios de cada persona, ¿no? Yo tengo tatuajes. Yo he donado sangre en el Banco Nacional. Este, iba a donar plaquetas, pero ya no había camas. Entonces, ya saben cómo es este rollo del gobierno, ¿no? Pero no todos son, este, también candidatos a donar plaquetas. Afortunadamente yo podía donar, no pude porque no había camas. Pero en otra ocasión fui a un, este, todavía estaba la administración de Calderón y fui a un hospital de, este, federal y ahí me negaron el servicio. ¿Por estar tatuado? Por estar tatuado. Pero ya es como un rollo, pues, de una... ¿De la institución? De la institución. No, de cada individuo, ¿no? Ok. Ah, el que estaba recibiendo en ese momento. No es que siguiera un código que dijera personas con tatuajes, no. Pero ese tipo de cosas sí es discriminación literal, ¿no? Sí, claro. O sea, ese tipo de cosas sí está... Y además que me ibas a pedir algo. Sí, claro. Te ibas a hacer una donación. No, pues yo iba bien, ¿no? Este, pues, no, no, no me drogo, ¿no? Este, tomo sustancias ahí raras, ¿no? Pero, este, en ese momento yo pedí una explicación y no me la dieron, ¿no? Lo ignoraban. Es que yo creo que seguimos. Entonces, sí ha cambiado la percepción que se tiene de las personas con tatuaje, pero sí seguimos como con mucho esta parte de se drogan, son malas personas, o sea, como ya no solamente es el tatuaje, sino así puede hacer un tatuaje súper bonito o coqueto, o sea, no sé, un corazoncito, lo que sea, ya es una percepción como muy, muy arraigada de que, ah, es alguien malo, es alguien que no, que no está dentro de una sociedad, por así decirlo, puede ser aceptado por una sociedad. O que se lo hicieron bajo malas condiciones higiénicas, ¿no? Exacto. Que ese es el otro. Eso es peor. Sí, eso también. Se teme a que tengan, por ejemplo, por hacerse un tatuaje que contraigan hepatitis, sida o sífilis, qué sé yo, ¿no? Cualquier enfermedad venería. Pero yo creo que eso depende de uno de dónde te vas a ir a tatuar, ¿no? Sí, ahora ya también, este, pues creo que en México la mayoría de los estudios cumplimos con estándares de salubridad altos, ¿no? ¿Cuáles serían esos estándares? Esto está muy interesante porque si vamos a hacernos un tatuaje, normalmente no es exactamente la inversión más barata que vamos a hacer, ¿no? Creo que es una buena inversión. Exacto, es una buena inversión, tiene un costo relativo a la inversión que estás haciendo. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que ese lugar, ese estudio, cumple con las normas? Porque puedo verlo en los certificados o puedo ver cositas, pero ¿en qué me debo de fijar en específico? Pues yo creo que algo muy rápido sería que sí esté limpio el lugar, ¿no? El espacio. La limpieza del espacio. Sí, que sí existan botes de recolección de residuos biológicos infecciosos. Ok, que ese es como, tiene un símbolo especial, entonces eso lo podemos reconocer muy fácilmente. Sí, sí, es como un círculo y tienen ahí unos, como unas puntas, ¿no? Ajá. Si fuera algo más agresivo, ¿no? Y también que, pues bueno, el equipo que va a utilizar el tatuador este nuevo, ¿no? Por ejemplo. Ustedes pueden a lo mejor visitar algún estudio y pues pedir que ver cómo trabaja, ¿no? ¿Cómo sé que cambiaron las agujas? ¿Me puedo asegurar de eso? Sí, sí lo puedes asegurar porque cada grupo de agujas o tubos que vamos a utilizar para este procedimiento son nuevos esterilis y desechables. En el caso de quienes utilizan tubos metálicos, ahí se meten en un proceso de esterilización química y luego en autoclave, entonces no hay manera, ¿no? De que exista algún riesgo. Yo me acuerdo que cuando me hice los tatuajes que fui, sí, sí me decían literal así como en, cuando te sacan sangre, ¿no? De ve que es nueva y se abría y ve que esto, yo me acuerdo que sí lo hicieron. Sí, que te cerciores, ¿no? O sea, que si era de observa que estoy como abriendo la bolsita de la aguja y aparte en los instrumentos tenían como las bolsas, o sea, como enrollado, la, como protección. Ah, sí, este, todo lo que no se puede tirar. ¿Cómo se llama pistola? ¿Es? ¿O cómo le llaman? Bueno, la máquina de tatuajes. ¿La máquina de tatuajes? Pues ahí, ahí, en mi caso yo se le pongo un plástico, ¿no? Hay quienes no, no lo hacen, que nada más, este, ellos se defienden con que la aguja y el tubo es el único que entra en contacto con fluidos corporales. Pero, bueno, podemos llegar a cualquier, este, extremo de, en, en, en cuidado, pues no, no es, este. Guantes también, ustedes utilizan y todo ese tipo de cosas. Sí, utilizamos guantes, este, todo lo que no se puede tirar o, 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 es desechable o se pueda meter a la, a la autoclave a esterilizar, pues en plastica, ¿no? Para que no tenga algún riesgo el, el cliente y también nosotros. Perfecto. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresando continuamos con Rod Monstruo de Estudio 184. Quien, como ya lo notarán, estábamos platicando con él sobre tatuajes y todo este mundo, lo que desconocemos, lo que conocemos y lo que deberíamos de saber. Regresamos. Y en la, eh, tenemos un. Ah, claro, un micro documental. Un micro documental, la verdad, muy interesante acerca de este mundo de los tatuajes, eh, realizado por alumnos del. De Claucio de Sor Juana, que son unos, eh, grandes socios nuestros, entonces, bueno, los dejamos con este pequeño micro documental, está bastante interesante y regresamos. De algún modo, sí me gustaría hacerme un tatuaje, una perforación, no tanto, porque no le veo como mucho significado. Pero siempre he tenido como un conflicto con el tatuaje. Por un lado, pienso, o sea, sí es llevar algo que simboliza algo para mí, que, que cambia mi vida, pero, pero está esta pregunta de, bueno, ¿y de qué sirve tenerlo en la piel? O sea, puedes llevarlo en tu memoria, puedes llevarlo en tu mente, internamente de ti, o sea, de alguna manera pienso llevar algún tatuaje en la piel no es como una manera más de presumirle al mundo esto que te cambia por dentro, no sé. Hacerme una perforación, no, pero un tatuaje, quizás en un tiempo, yo digo que sí, ¿no? Me gustaría tatuarme, no sé, el brazo o incluso el pecho. Me gustaría llegarme a tatuarme algo que signifique en cuanto a mi familia y yo pienso que es lo único que me haría. Las perforaciones me gustan mucho, tatuajes también me gustaría hacerme, ¿no? Con el tiempo, solo que en mi casa justo existe esa presión de, no, este, mientras vivas aquí no te vas a tatuar y esas cosas son mutilaciones, etcétera. Pero sí, claro, el cuerpo se ha convertido en el espacio de expresión política por excelencia en los últimos, ¿qué? 30 años, pero en particular ahora, porque no se trata nada más de un tatuaje, se trata también de una, insertar en el cuerpo alguna modificación, por ejemplo. Hay formas de control de la sensibilidad que el hecho de que una persona se haga una intervención en su cuerpo busca romper con este control de las sensibilidades a través de la estética. Entonces, a través de su propia estética, el individuo quiere transformarse para decir, a mí no me están controlando la sensibilidad. Una persona que está modificada, tiene ciertos problemas para llegar a penetrar a algún, a cierta escala en cuanto a trabajo, ¿no? O bueno, yo pienso que ha de estar estigmatizado eso. A pesar de que ahora están todas estas leyes y todo, este nuevo pensamiento de que no tiene nada que ver con qué tipo de personas hayas, de que puede haber un doctor que esté tatuado y seguir siendo el más chingón de todos, no tiene nada que ver con que llevas un tatuaje, no te arruina a persona, no debería arruinar tu imagen. Afortunadamente, creo yo, está disminuyendo cada vez más ese estigma de no contratar a personas tatuadas, etc. Pero sí, definitivamente afecta a su vida social, desgraciadamente, en ciertos sustratos. Una de las consecuencias que eso va a tener va a ser el rechazo y la estigmatización social, en el sentido de que no le van a dar un empleo o lo van a excluir de un grupo o lo van a ver como un freak o algo. Eso es claro, pero el valor de una persona que modifica su cuerpo es que está diciéndole a la sociedad esto, su manifiesto. Eso es cuestión de cada persona, ellos deciden realmente si quieren modificarse el cuerpo por medio, no sé, de una perforación o de un tatuaje. Es algo muy, muy personal de cada persona. Pues yo creo que es una decisión de cada quien, cada quien es dueño de su cuerpo y puede hacer con él lo que mejor le parezca, siempre y cuando sea por su propio bien, o sea, por sentirse mejor, por sentirse cómodo consigo mismo. Debe estar claro de lo que va a sufrir como consecuencia en la estigmatización, porque la hay. Todavía las personas no están acostumbradas a ver a alguien modificado corporalmente o tatuado o cosas así. Nuestra sociedad no está como tan consciente del impacto que tiene. No todos somos tan tolerantes, no todos son tan tolerantes. Yo he conocido mucha gente que se está quitando ahorita los tatuajes que se hizo en la juventud, justamente porque tiene efectos sobre su incorporación en la sociedad, porque a la sociedad te rechaza. O sea, tú dices, sí, este es mi cuerpo político y lo tienes claro, pero la sociedad no lo tiene así de... O sea, al contrario. Es una lucha de poder. Pero por eso es revolucionario el que hace todas estas intervenciones sobre su cuerpo. Así lo veo yo. Estamos de regreso en Aureos Imagen. ¿Qué les pareció esta pequeña documental que vimos cortesía de los alumnos de Claustro de Sor Juana? Que les mandamos un saludo también a nuestro equipo de producción que está aquí con nosotros. Pero bueno, ¿qué les pareció? Creo que está bastante interesante. Como se podrán dar cuenta, está polarizado el asunto incluso entre la juventud. Tenemos ahí una maestra de Claustro dando su opinión al respecto. Pues es tal cual, ¿no? Una muestra de la polarización que existe. Sí, claro. Es que nadie me respondió cuando me preguntó, entonces pues ya me respondí yo solo. No, no, no. Está claro. Como bien mencionas, es un documental que lo hacen jóvenes, que la percepción es como más de esta parte adolescente. Y con más apertura se podría pensar. Sigue siendo un tabú, lo sigo mencionando, sigue siendo como muy mal visto. Eso como que siento que va a ser un poquito difícil quitarlo. O sea, sí creo que va a costar un poco de trabajo. Lo que es extraño es que en otras culturas se hacen tatuajes y no está mal visto. Lo raro aquí es que como no nacimos con eso, con esa ideología, pues obviamente la persona que vemos con un tatuaje es como agresión al cuerpo. Estás como, sí, como maltratándote, por así decirlo. Esa es una de las utilizaciones también del tatuaje, ¿no? Como para que pertenecer a un grupo y también para excluirte a los demás, ¿no? Pero vamos, las personas que dicen que te lastimas el cuerpo, ¿qué pasa con las que se hacen operaciones? Claro, pero ahí yo difiero un poco porque realmente lo que quieres es el tatuaje, ¿no? La imagen. El dolor es como un obstáculo, por llamarlo de alguna forma, o un paso, o un costo, ¿no? Pero lo que al final quieres es la imagen, no es el dolor. Pero igual le pasa a la persona que se opera la nariz, que se hace pómulo, que se hace cosas. Y no es tan mal juzgar. Agregas tu cuerpo, tal cual. Digo, algunos se hacen juzgar porque, bueno, se hacen cada cosa, ¿verdad? Claro, pero... Y hay modificaciones, que también existen ese tipo de modificaciones, ¿no? La gente que se pone como unos tipos de cuernos. Ah, implantes, exacto. Que es muy... Eso sí es como un poco más agresivo porque ahí sí literalmente la superficie de tu cuerpo como se conoce, ya tiene volumen. Y eso está... Es fuerte, digo, también es muy respetable, pero sigue siendo algo más fuerte. Pues, por ejemplo, las modificaciones que se hacen estéticas, pues son... es más riesgo, ¿no? Por ejemplo... Les cortan este... Cachitos de carne. Les cortan... Les ponen anestesia, que esa anestesia puede resultar agresiva, ¿no? Claro. Oye, hablando ahorita de anestesia, voy a hacer un comentario porque yo así lo pensaba, ¿verdad? Cuando me hice el primer tatuaje, dije, con anestesia, o sea, yo no quiero que me duela, pero... Nada. Nada, o sea, yo no quiero sentir que me están como ahí, este... pues haciendo el tatuaje, ¿no? Se puede... A mí me dijeron que no, que primero me tenían como que de... como delinear, hacer como algo ahí para después poner la anestesia. Yo dije, ay, no, pues el chiste para mí era no sentir el dolor. Nada. Nada. Es que... ¿Sí existe una anestesia como para bloquear? Yo no las he experimentado en mi cuerpo, ¿no? Pero, o sea, hay alguna que es de forma tópica. Como la gilocaina, por ejemplo. Pero, este, no, no es como tan efectiva y también... a lo mejor podría funcionar en tatuajes pequeños que sean menos de una hora. Y hay otro tipo de anestesia que ya necesita el tejido estar expuesto, o sea, abrir la piel, y ya puedes utilizar este... un poco de anestesia, pero también no dura todo el tiempo y... y también, este, el porcentaje de disminución del dolor, pues puede variar, o sea, entre el 70 al 90%, ¿no? ¿Te han tocado personas que van muy, muy de... sí, me voy a hacer un tatuaje y yo puedo, y yo... así enorme, o a lo mejor muy chiquito, y que a la mera hora te diga, no, ya no, ya déjalo así como está, no aguanto el dolor, no lo quiero? Nada más ahí, en mi experiencia nada más he tenido a una persona que sí, hasta el momento dijo, no, pues yo lo dejo aquí, ¿no?, el tatuaje. Pero bueno, se respeta también, aunque yo creo que más adelante, pues va a regresar a, este, a terminarlo, ¿no? Pero yo creo que ya también era, pues más un rollo psicológico que, este, de dolor, ¿no? Ok. Rod, ahorita que estamos hablando de dolor, ¿existen partes más dolorosas del cuerpo en tu experiencia para hacerse un tatuaje? ¿O es similar, o...? No, todas las zonas duelen distinto, hay zonas que sí se puede tolerar más el dolor. ¿Por ejemplo? Esta parte externa, como del brazo, como del codo al hombro, es como más, este, tolerante, no sé... ¿Las paletas? ¿Los chavos normalmente es como la paleta? ¿Lomóplato? Ajá, es, pues un poquito, pues sí, es un poco más doloroso ya, también cuando es más extensión en tiempo, ¿no? Ya cuando es un tatuaje de menos de una hora, pues lo van a soportar súper bien, pero ya si la sesión se extiende de 3 a 4 o 5 horas, ya va a ser más doloroso. Ok. Yo vi, lo que yo he escuchado, desmiénteme si tú, si tú tienes la información, que en donde esté hueso, duele más. Pues no creo que tanto sea así, más bien... Digo, todos los lados tenemos hueso, pero donde esté más cerquita la cara, ¿no? Yo lo que he notado es que en coyunturas y en unas zonas del cuerpo donde la piel es más delgada y sí duele más, ¿no? Como por ejemplo, la parte interna. La parte interna del brazo en general, pero más en esta zona, ¿no? Como... En esta zona del bíceps y en la zona de las costillas es un poco más doloroso. Sí, duele mucho en las costillas. Pues ahí no tengo, pero creo que sí duele más. Oye, ¿y qué duele más? Eh, he escuchado, porque no tengo un tatuaje así enorme como para decir, no, sí, esto. ¿Qué duele más, el delineado o el rellenito? Pues yo te puedo platicar primero de mi experiencia, ¿no? O sea, las líneas a mí sí me han dolido más, lo siento como más castroso el dolor, ¿no? Pero la sombra y el color lo siento más tolerable, ¿no? Pero muchos de mis clientes me dicen que es al revés, ¿no? Que el color o la sombra, sobre todo el color, sí les duele más, pero también es la percepción de cada individuo, ¿no? Por ejemplo, lo de las costillas, ¿no? No, es el, si tú preguntas y lo que yo he visto es que nos comentan que es una zona muy dolorosa, ¿no? Pero tengo una compañera de trabajo que le estoy haciendo un tatuaje y a ella le da risa, ¿no? Ok. Es algo extraño, pero pues. Sí, bueno, a mí me tocó, fui con una amiga a hacerme el tatuaje y pues ya ella se hizo uno, yo me hice el otro. Y saliendo me dice, ¿te dolió? Y yo, pues sí, la verdad sí, o sea, sí es, sí te duele. Bueno, a mí sí me dolió, ¿no? No un dolor que digas no puedo con él, pero sí me dolió. No, no, la primera vez que me dolió. No, no lloré. La segunda sí se me salían como mis lagrimitas, debo de aceptarlos. ¿Qué fue este? Este, no, fue el de acá. ¿El de acá? Ajá. Sí se me salieron como mis lagrimitas, pero me comentan. Acá tiene una virgen de Guadalupe así como. Enorme. Un demonio. No, 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 todas son muy chiquitos. Este, ¿qué me dijo? Ah, sí, me dicen, no, a mí el dolor me gustó. Y yo la volteé a ver como de... Sí, es verdad. Leí hace tiempo ya un estudio que hizo la UNAM, en donde, haz de cuenta que cuando el cuerpo está en una situación de peligro, lo primero que haces es alejarse, ¿no? Por ejemplo, te quemas o te pinchas con una aguja y te retiras. O sea, es instantáneo, ¿no? Casi ni lo racionas, ¿no? Lo racionalizas, perdón. Y cuando estás ahí, que no te mueves, como en un tatuaje, ¿no? Y te están infringiendo un dolor, lo que hace el cuerpo es mandar una dosis de endorfinas. La endorfina es una hormona que sabemos que es, este, ligada al placer, ¿no? Entonces, eso de que es un dolor rico, sabroso, no es que estén locos. El cuerpo está reaccionando de una manera. Exactamente, el cuerpo es muy buena onda con nosotros, ¿no? Oye, Rod, tengo una duda. He estado en playa y me ha tocado ver personas que tienen estrías en algunas partes y usan tatuajes para cubrirlas. Para disimularse. Para disimularla. ¿Qué tanto, qué tanto tú, este, recomiendas esto? ¿O se ve bien? ¿O va a perder algo? Pues, hay zonas de piel que sí que están un poquito más delgadas y no puede quedar a lo mejor tan, tan, tan perfecta la línea técnicamente, pero sí se disimula bastante. Y no solo estrías, sino también, este, alguna otra cicatriz. Es muy complicado, pero sí se puede, este... ¿Cuántas cicatrices como queloide, ahí, intentos de disfrazar? Creo que se me pasó pasarles algunas imágenes de, de trabajos que he realizado de ese tipo. Ok. Pero sí, sí he realizado y, y lo mejor para mí es que, pues, los colecciones se han quedado contentos, ¿no? Sí les ha cambiado también su, su forma de manifestarse ante los demás, ¿no? Ok. Como bien mencionas, Rod, tenemos varias imágenes de, de tu trabajo, pero ¿te parece si las vemos después de un pequeño corte? Ok. Vamos al corte y regresamos con tu trabajo. Está bien. Radiotv.mx Days solo. Pero no. ¡Por favor, todos 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 todos. Claro, todos 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 todos. ¡Vamos a ver! Claro, todos 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 los lados. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX ¡Gracias! Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV.mx Bueno, estamos de vuelta al... Otra vez Es que me estaban molestando justamente Lo más padre es que dijo No me van a agarrar otra vez como siempre, miren Estamos de regreso en ahora es imagen Gracias Ya está bien, ya entendimos Estamos de regreso para platicar con Rod En este último bloque Vamos a ver un poco de tu trabajo Para que nos platiques Para que la gente vea esta parte de tu sello personal Como nos has comentado Y lo que vemos mucho Porque ya revisamos tu trabajo Es mucho color Y eso está muy padre Además Que... Platícanos un poquito Porque... Normalmente tatuas algo como lo que vamos a ver Porque son imágenes un poquito más Por así decirlo, agresivas Sí, me siento más cómodo haciendo ese tipo de imágenes Y lo del color Yo un día ahí como... Como reflexionando Pues veía que... Y no es en específico, ¿no? Que todas esas artesanías mexicanas que vemos con mucho color Las piñatas y todo eso Pues se ve reflejado en mi trabajo ¿Qué pasa con esta parte de los tatuajes a color, Rod? ¿Lucen más en una persona con una piel más clara que una persona morena? ¿O cómo... O qué pasa ahí realmente con los tonos? Yo creo que es como una acuarela Entre más blanco sea el papel Más intenso se van a ver los colores, ¿no? Y acá pasa lo mismo Entre más blanco sea la piel Los colores se van a ver más intensos Pero... De acuerdo a la experiencia de cada uno Puede uno sugerirle... La combinación de color para cada tatuaje, ¿no? Y para cada individuo Para que el color luzca Para que el tatuaje en general sí se vea chido, ¿no? ¿En pieles morenas qué colores sugieres? A mí me gusta utilizar el rojo En menor medida el naranja y el rosa Y obviamente el negro Esos son los colores que... Principalmente el negro y rojo es mi combinación favorita Para alguien que tiene piel morena Y si se hace una imagen de... Tema prehispánico, pues mejor Por ejemplo, estamos viendo ahorita una calavera Y vemos lo que está al lado de la plantilla Es un boceto Es el boceto que hago Y a partir de ese boceto Ya el coleccionista sabe cómo se va a ver Y si hay algo que no le gusta Lo cambiamos en ese momento ¿Cuánto te tardas en hacer el diseño de un tatuaje? Pues sí, un tiempo aproximado Pues yo creo que lo invierto No solamente en el boceto, ¿no? O sea, veo muchas imágenes Muchas referencias Hay veces que sí me da hasta tiempo De leer un poco del tema, ¿no? Porque así me da chance De comunicar con esa imagen Lo que realmente el cliente quiere, ¿no? Más simbolismos, agregado Pues más directo, ¿no? Más veraz, ¿no? Entonces me llevo De dos a cuatro, a seis horas normalmente Y hay veces que aquí hasta más, ¿no? Hay diseños que, por ejemplo Un Kraken que estoy haciendo Bueno, espero ya acabarlo en este año Y un Majacala que hice en la semana pasada Que me lleve más tiempo ¿Cuántas sesiones para... Por ejemplo, el Kraken, ¿qué tan grande es? Pues el Kraken es todo el costado Y parte del pecho La pierna izquierda La nalga Y la espalda Pero eso yo creo, no sé Espero acabarlo pronto Pero todavía me falta mucho Y cuatro sesiones Cuatro sesiones ¿Y cuántos le calculas para terminar? Igual y otras cuatro, no sé ¡Wow! La imagen que estábamos viendo Es más o menos la combinación Que comentas del rojo y el negro Es exactamente Sí, y además a lo mejor en Occidente Tenemos una concepción del simbolismo O de la psicología del color Pero en la época, bueno, en Mesoamérica En específico, en el altiplano central Pues el negro y rojo era casi un sinónimo de sabiduría Entonces también me gusta usar mucho esa combinación Está muy padre, ¿no? Como si vas a hacer algo Y tú conoces este simbolismo Claro Que se lo puedas comunicar a la persona Para que sepa que lo que porta Pues sí, que la imagen es más rica Exacto En significado, ¿no? No, aparte yo creo que cuando alguien te va a hacer un tatuaje Y te da ideas Te da como esta parte de la psicología Como de dónde viene Tienes más confianza en la persona Porque dices No es cualquiera De a tú agarras y me haces un dibujo No, o sea, se ve esta parte de experiencia Y de que te apasiona Lo que estás haciendo En este gremio hay dos caminos ¿No? Ser un tatuador Que ahí hay muchos Y el otro es ser un artista del tatuaje Yo voy sobre ese camino Mira, ya aprendimos algo nuevo Yo tengo una duda más sobre la cicatrización Me ha tocado ver tatuajes que se ven como levantaditos Como... Como... Lastimados Pues bueno, no Ese es... Supongo que es el término correcto Pero se ve como... La piel está inflamada O sea, se ve más alzada que lo normal Como cicatrización que lo oíde No sé Es lo que a mí se me ocurre ¿Cuándo terminan de hacerlo o posterior? No, no, posterior Posterior Ya que tú ves cicatrizada Ajá, tú ves la piel Y no es efecto 3D Sino que realmente se ve como... Alzadito Como hinchadito Ajá Sí, yo creo que muchos tenemos tatuajes así Pero es debido... Es que es muy difícil, ¿no? Este oficio del tatuaje Pero aún así Sí se puede lograr este... Que no se lastime de más la piel Y que quede licita la piel, ¿no? O sea, eso sería un tatuaje... Bien hecho Perfecto, ¿no? A ver, entonces nada más para entender esta parte No importa que yo tenga cicatrización que lo oíde o no Si el tatuaje está bien hecho Va a quedar bien lisa Sí, yo he tatuado gente con cicatrización que lo oíde Y no han tenido ningún problema Y llegan y te dicen de Oye, yo tengo esta duda ¿Por qué tengo cicatrización que lo oíde? Sí, sí, muchas veces llegan con esa duda Y bueno, de acuerdo al... Pues bueno, al... La experiencia y... Bueno, que también uno se exige, ¿no? Bastante para no lastimar de más la piel Pues llegas a un buen resultado, ¿no? Aparte porque no es como tan profunda la herida, ¿no? No es nada profundo, sí O sea, entonces no hay como para que se haga ese tipo de cicatrización Sí, porque ya una... Para decirlo Es que, por ejemplo, si se hacen un rasguñito Y no les pasa nada Pues es lo mismo Porque no vas tan profundo En varias capas de piel, ¿no? ¿Hay algunos colores que no agarren bien O que puedan generar algún tipo de reacción? ¿O es en general la piel? Hay algunos colores Pero de algunas marcas Que sí, este... Causan alguna reacción Como en este caso sería una alergia, ¿no? Pero por lo general es el rojo y el amarillo Pero... Acá... Bueno, en mi caso Las tintas que yo uso No causan ninguna alergia Ningún tipo de alergia Y los colores que también usan Mis compañeros en el estudio Y pues tampoco causan ninguna alergia ¿Y a dónde debes acudir? Si en un caso remoto Existe una alergia ¿Con ustedes? O sea, con la persona que te hizo el trabajo O... No, no Lo primero que deben de hacer Es ir con un especialista En este caso O un doctor Lo ideal sería que fuera con un dermatólogo Y ya después también Pues ir a decirle al tatuador ¿Qué pasó, no? Sí, también sirve mucho Porque puedes descartar ya esa tinta Ya para utilizarla en tatuajes posteriores, ¿no? Uno la adquiere confiando en que son hipoalergénicas Pero pues no sabes, ¿no? Ok, entonces Nosotros, ¿cómo? Si yo voy a tatuarme ¿Cómo podría asegurarme Si mi tatuaje va a traer rojo? ¿Cómo sé que es de ese? ¿Puedo saber la marca? ¿O normalmente no te enteras? Pues sí puedes saber la marca, ¿no? Y comentarle al artista del tatuaje Que te vaya a realizar el trabajo Que pues es tu inquietud, ¿no? De que algún color cause alergia en tu cuerpo, ¿no? Nos podrías comentar tu marca Por si a alguien le interesa A lo mejor pueden dar la referencia Bueno Sí, yo el único rojo que utilizo Es el Lipstick Red De la marca que es Eternal Eternal Ok Pues ya lo saben Es el único rojo que utilizo Y si necesitas variar los tonos Porque tenemos variedad de tonos Lo único que hago es añadir blanco Si quiero hacerlo más claro O este, naranja si lo quiero volver a A cálido A cálido Bueno, a naranjoso, no sé Ok Este, y bueno, alguna gama de naranja y rojo Y si lo quiero hacer más oscuro Pues con negro o café o otro tono Que haces un mix de colores Para no estar cambiando la marca Sí, exactamente ¿Qué opinas de los tatuajes en blanco? Que se pusieron como muy de moda De hacerte el tatuaje con tinta blanca Pues aquí La verdad es que a mí no me agrada Cómo se ven con el tiempo, ¿no? Si lo aplican directo el pigmento blanco Con los años se ve como una cicatriz, ¿no? Se ve como un tono como amarillento No sé si han tenido algunas tenis con suelas blancas Ajá Pero es que con el tiempo se hacen como amarillitas Es así, pasa lo mismo Entonces En mi gusto estético Y en mi experiencia No me gusta como se ven Pero bueno, les respeto, ¿no? Y les doy esa asesoría Pero... ¿Algún otro color además del blanco Que no recomiendes porque Con el paso del tiempo se va a ver feo? Por ejemplo, aquí En los ojos de la calavera alrededor ¿Qué usaste? Un poquito de blanco Pero nada más era como para diferenciarlo de la piel Pero en ese caso son como unos brillos Yo procuro dejar En vez de utilizar el blanco Procuro dejar espacios de piel Ese es en mi caso, ¿no? Y si voy a utilizar el blanco Nada más es muy poquito Nada más para hacer como una diferencia Y ese con el tiempo Como es menos tinta ¿Va a tener menos el efecto que estamos? Pues visualmente no No se ve tan mal, ¿no? Ok Aunque sí se va a A tender a verse un poquito Más como crema De acuerdo también al pigmento De la La melanina O el tono de piel Que tenga cada persona ¿Qué opinas De hacernos el retoque Del tatuaje? Pues ahí Ya es como personal, ¿no? Pero En mi caso Yo no me voy a tapar tatuajes Ni me voy a retocar tatuajes A mí me agrada la idea De que envejezcan conmigo mismo Y que tengan su propia historia Eso es una forma muy interesante Porque Lo que yo hubiera pensado Es que normalmente Y más estando en el mundo del tatuaje Del arte del tatuaje Decidirías que estuvieran Pues Si es de color Que sea el color, ¿no? Exacto, que se vea Tal cual Pero Tu filosofía es Es muy padre Porque Lo hiciste en un momento de tu vida Y como dices Envejece junto contigo Claro Sí, este Yo creo que hasta tienen cierto encanto Si no es lo mismo Este Ver un tatuaje que Que tu abuelito se hizo, ¿no? Este Cuando era joven Y ya lo ves grande Y pues ya también se modificó Y tienen su 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 encanto Además de que es Es como un Un rezago Como de No, no un rezago Sino un Un testimonio Artístico, ¿no? De una época Este Concreta, ¿no? Aquellos tatuajes Que a lo mejor se hicieron En los noventas Que son tribales Y eso que no Que a mí no me agradan mucho Que he llegado a tapar algunos Si los he tratado de convencer De que se los dejen, ¿no? Porque pues ya Va a haber cada vez menos personas Que tengan ese tipo de tatuajes, ¿no? A lo mejor no quieren que se vea la edad, ¿no? Sí, a mí se me dice importante, ¿no? Que cada época pues va marcando un estilo, una tendencia Como los anillos en un árbol, ¿no? Que van dejando su huella ahí del paso del tiempo Eso está padre A lo mejor, este, hace unos años Este, el tatuaje realista a color Este En unos años se deja de hacer Y pues ya son Un, este Pero entre otra nueva Como Son otra corriente, no sé Es una tendencia O algo Exactamente Hablando del paso de los años ¿Es normal que una tinta negra Se vuelva verde? Pero, espera Yo eso de la tinta negra Justamente iba a preguntar ¿Existe? O sea, la tinta si es negra, negra Y te debe de quedar negro al 100%? Pues mira, yo tengo unas teorías Este Bueno Bueno, yo me imagino que, que, que el pigmento No es negro al 100%, ¿no? Luego las cosas no son como Parece que Que, bueno, son Las separadiencias engañan, ¿no? El negro, por ejemplo Bueno, eso ya los que tatúan Lo, lo deben de saber Lo, combinas el negro con amarillo Y haces un verde, ¿no? Entonces mi teoría es que O es un verde muy oscuro O un azul muy, muy oscuro, ¿no? Y nosotros lo percibimos como negro En el momento, que está muy saturado Claro Sí, exactamente Pero conforme se va absorbiendo Pero, pero hay, este Calidades de pigmento Ok Entonces, yo creo que Si, si algún tatuaje Se les ve verde Con los años O con el paso del tiempo Pueden ser, este Un conjunto de varias razones, ¿no? Uno que Puede ser que el pigmento No sea de buena calidad La otra Que los cuidados posteriores No fueron buenos O las recomendaciones No fueron buenas Y también que Lo exponen Durante un tiempo prolongado Al sol Y eso sí disminuye La intensidad del pigmento Pues justo hablando de eso Ya para cerrar el programa Nos gustaría que nos comentaras Cuáles son Los cuidados Que tú recomiendas Después de haberte hecho Un tatuaje Por cuánto tiempo Ya sabes Todo eso Si hay que usar Algún tipo de Crema protección Pues cada quien Tiene su manera Bueno, algunos Como métodos O cuidados Posteriores al tatuaje En mi caso Son muy sencillos Nada más es higiene Y mantenerlo humectado O sea Lavarlo con jabón neutro Únicamente jabón neutro ¿Por cuánto tiempo? 15 días Son 15 días Y Los primeros 4 días Lo tienes Bueno Debes de mantener humectado Con una pomada Que normalmente se usa Para rozaduras de bebé Y ya después Bueno Para la rápida Regeneración de la piel Y después Mantenerlo humectado Pero con una crema líquida Ya si no Si les causa alguna molestia Les sugiero alguna Ok ¿Alberca? Bueno Evitar focos de infección Como alberca Sauna Vapor Agua de malla Yacuzzi Temazcal Cama de bronceado Todo ese rollo Y que no pegue Directamente el sol Y también Que bueno Que todo lo que tenga Contacto con tu tatuaje Este limpio No creo que esté chido Que a lo mejor Llevas un pantalón Que no has lavado En un año Y te lo Y te lo pones Cuando te hiciste Un tatuaje en la pierna Yo creo que puede ser Un riesgo de infección Cuidados muy lógicos Te refieres entonces Sí Limpieza Y mantenerlo humectado Una pregunta ¿Qué pasa con las costras? Lo digo por experiencia Te da mucha comezón O sea si te llega a dar como Es bueno quitarte Te llega a dar como Mucha comezón Es que sí La comezón es un signo De que ya está comenzando A cicatrizar Es muy normal Este De hecho pues es bueno ¿No? Que esté cicatrizando Aquí lo que Sugerimos Es que no te Retires la costra ¿No? Si te retiras la costra Esa costra Se puede ir Con un poco de pigmento Y pues ya el tatuaje No va a quedar bien ¿No? Pues aquí lo que Hay mucha información No estamos a favor Ni en contra Creemos que es una Una decisión muy personal Que ustedes pueden tomar Aquí hay como ya lo comenté Y como lo Nuestro experto se los dijo Hay mucha información Que pueden considerar En el caso de que Estén deseando Hacerse un tatuaje Si no lo quieren Es perfecto Pero pues la invitación Es como lo dijo Nancy al inicio del programa Abrir un poco más su mente Y pensar que Cada persona Es dueña de su cuerpo Y Que lo que decide hacer Lo decide hacer Esperemos que es así Por alguna razón Y que Y que está contento Con lo que hace No sé Rod Si quieras comentarnos Algo para cerrar Algún Pues sí Sí este Bueno Lo único que me gustaría Comentarles Es que Se acerquen a la cultura Yo creo que Eso nos hace Quitarnos las Las cadenas De la esclavitud De la ignorancia Cualquier Este Acercamiento Que tengamos Con la cultura Que nos haga pensar Ya sea este Literatura Artes visuales Danza Lo que sea Pues nos va a hacer Mejores humanos Por ahí dicen Piensa Lo que quieras Pero piensa Hay que informarnos También Redes sociales Donde te puedan contactar Gente que nos pide Que se interese Por hacerse un tatuaje Pueden contactar La red social De Facebook Del estudio ¿Cómo aparecen? Estudio 184 Ok Este Y En Instagram De hecho en nuestras redes sociales Ya estamos compartiendo un poco De tu trabajo Muchas gracias Pues también Pues también lo pueden hacer Este Creo que en Facebook Es este Rod.monstruo Y en el Instagram Es Rod Guión bajo Monstruo Así me pueden Este Buscar O Si les da curiosidad Pueden ahí Ver parte del trabajo Bueno pues ya Ahí está toda la información Si ustedes gustan Hacerse un tatuaje O preguntar más Si siguen teniendo Como inquietudes Existen expertos Que los pueden orientar Que nos pueden ayudar A tener a lo mejor Una idea muy clara Muchísimas gracias Rod Muchas gracias a ustedes Por la invitación Y agradezco también Al estudio en el que trabajo Gracias El estudio 184 A ti Muchas gracias Muy recomendado Por si desean Hacer algo Bueno ya escucharon aquí Creo que es bastante Convincente La manera en la que manejas tu arte Felicidades Y de verdad Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y bueno Muchísimas gracias a ustedes Se nos fue otra vez Otro jueves Quiero mandar un saludo Perdón Es cumpleaños De una gran amiga Este Feliz cumpleaños Pásatela super bien chule Este Estás festejando muy padre Y en Francia Me traes algo Nos vemos Buenas noches Radio TV Radio TV punto MX Presento Pásatela super bien chulo Pablo Peña Chau Chau ¡Gracias!